Gestionando el SEO, episodio número 1 Muy buenas a todos, bienvenidos al episodio número 1 de Gestionando el SEO El podcast donde hablamos de todas las técnicas, procesos, estrategias, herramientas y novedades del mundo del SEO Y además te damos los recursos para gestionarlo Mi nombre es Guido Masei, de guidomasei.com y arroba guidomasei.seo en todas las redes sociales Este es el episodio presentación ¿Cómo están todos? La idea de este primer episodio es presentarme y contarles un poco de qué va a tratar el podcast Así que empecemos en ese orden Mi nombre es Guido Masei, soy cofundador y director SEO en Agencia Eleven Agencia 100% dedicada al SEO Soy argentino, vivo en Austria Mi formación es de licenciado en administración con una maestría en finanzas Cuando un día descubrí mi pasión por el SEO Y dejé todo ese mundo y me aboqué a la optimización de sitios Esto ya hace bastante tiempo, hace más de 10 años que me dedico al SEO Comenzando con proyectos propios en un principio Y después, como muchos, pasando a la optimización de sitios de clientes Tengo ya varios años de experiencia en la gestión de proyectos Participando en distintos países e industrias Y por todo eso es que decidí volcar ese conocimiento técnico y de gestión En este podcast y compartirlo con ustedes Les voy a contar ahora un poco de qué va a tratar el podcast Cuál es la idea que vengo a proponerles Este va a ser un podcast orientado 100% al SEO Con foco principalmente en el SEO técnico Vamos a tener varias entrevistas con referentes del mundo del SEO Como también episodios dedicados al abordaje de un tema específico de SEO Donde vamos a profundizar en los diferentes aspectos Ya sean técnicas, ya sean estrategias, ya sean herramientas Todos los temas los van a poder encontrar en guidomasei.com Tanto en formato audio como escrito Donde además van a tener material descargable Que les va a facilitar los análisis SEO que quieren realizar Este podcast también va a abordar temas relacionados con la gestión propia del SEO Ya sea desde el abordaje de proyectos y seguimiento de clientes Hasta el armado de reportes y cumplimiento de metas La idea es que sea un podcast participativo Donde ustedes puedan preguntar mediante redes sociales Formulario de contacto De la forma que ustedes prefieran Vamos a estar dedicando algunos episodios a responder preguntas Así que vamos a ir compilando Y después las vamos a ir contestando en distintos episodios Espero que les guste la idea Espero que les gusten los contenidos que vamos a ir desarrollando Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio de gestionando el SEO Donde ya nos metemos de lleno con el primer tema Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!